Hernán Casasnovas que permanentemente va apreciando la evolución de este tipo de fenómenos y por eso lo consultamos. ¿Cómo te va Hernán? Buen mediodía. Hola, ¿qué tal Hernán? Hola Marcela, ¿cómo están? ¿Qué tal? Viejos conocidos los jabalíes para ustedes, ¿no? Sí, ya se han hecho parte del, lamentablemente, parte del paisaje. No solamente, bueno, cuando estamos dentro del Parque Nacional, sino en todo lo que son las sierras grandes. Entonces, cuando caminamos vemos mucho las gozadas, las marcas que van dejando, así que lamentablemente sí, ya los tenemos ahí como algo de todos los días. Porque es algo que afecta, en este caso reflejamos un problema de tránsito, de tráfico, los accidentes que se van reiterando porque el animal cruza la ruta, el animal intenta buscar su alimento, desarrollarse, pero hay también una afectación al ecosistema cordobés, ¿no? Sí, totalmente. Justamente esto que yo decía de las gozadas, porque esta especie que es una especie exótica, invasiva, porque se reproduce, digamos, mucho con esos colmillos que tienen, van buscando raíces, son los amniburos, así que comen de todo. Entonces, el hecho de estar moviendo raíces, moviendo los suelos, comen los huevos de aves que nidifican en los pastizales, o cualquier otro mamífero que puedan, digamos, cría de mamífero, van causando realmente un daño ecológico muy grande, ¿sí? Hernán, el jabalí ha sido introducido en la Argentina por don Pedro Luro, a principios del siglo pasado, ¿no? En su estancia de la zona de La Pampa, y después han ido subiendo geográficamente hasta desembocar, provincias como Córdoba, bueno, lo vemos también en San Luis, donde se convoca incluso a la gente para que vaya a cazarlos, ¿eso en Córdoba también se da? Bueno, hay una ley que ha sacado la Secretaría de Ambiente como un coto de caza para tratar de disminuir la población. Siempre hablamos de que esto es en pos de protección de las especies que son autóctonas, porque, bueno, no es la idea para nosotros que somos conservacionistas pensar en matar animales, o animales, pero cuando se ponen en riesgo las especies que son locales propias nuestras, de alguna manera hay que tratar de controlar esta especie que no tiene depredador natural. Y en el caso del Parque Nacional, por ahí es, hasta se podría decir un poquito más fácil, en el sentido de que tenemos los guardaparques y es un área más controlada, y si bien, por un lado, al tener el parque zonas que son de uso, que no puede llegar la gente, entonces vemos más cantidad de este jabalí en esa zona, pero son los guardaparques los que tienen la tarea de hacer el control de exóticos. Muy bien, Hernán, muchas gracias por tu visión al respecto de un problema que crece y lo estamos viendo en las rutas, pero también en los ambientes que debemos proteger en nuestra provincia y felicitaciones por el trabajo. Muchas gracias.